y yo creo que ahora es un buen momento para... estoy vigilando, ustedes saben que yo tengo que vigilar muy bien antes de hacer esto vale ahora viene una curva yo creo que sí vamos a darle un acelerón velocidad máxima de 130 millas por hora es muy rápido a este auto viene con comandos de voz que son reconocidos el problema es que a mí no me entiende ni en inglés ni en español y me di por vencido pero tú lo puedes ir vas las ventanas subas la ventana llama a tal persona o sea es bastante inteligente si te entiendes si no tendría está jodido como pasó a mí ok vamos a hablar un poquito de lo que es este auto en cuestión de diseño ya la vez pasada que tuve el otro modelo yo les comenté del grill verdad y el grill pues bueno que les puedo decir es cuestión de amor o te gusta no te gusta o lo odia o no lo odia a mí sí me gusta que de aquí en adelante toda esta parte le da una amplitud muy grande al auto le da esa nariz larga cuando está sentado detrás del volante lo hace ver un poquito tipo acuñado verdad y a mí eso me gustó cómo se siente a la hora de manejar ese film de deportividad a mí sí me gustó no lo voy a engañar si yo no conté mal aquí adelante tenemos nueve sensores pero aparte de los nueve sensores esto es una cortina ok que él abre y cierra según necesite aire y uno de los motivos que bien doble ha dado para tener estos riñones ahora sí tan grande es que para los motores más grandes es necesario tener esas entradas más grandes las luces son leds también esta luz se tiene ese toque especial de laser el logo de bien doble hay en la parte de arriba que le queda muy bien y las entradas de aire para facilitar un poquito lo que es la aerodinámica y el flote del aire por arriba de la rueda si son todas reales en lo que es la parte de adelante todo lo que tenemos acá es real no podemos decir lo mismo de la parte de atrás por supuesto como pueden ver aquí en miami hay una sola manera de usar este auto y es totalmente descapotable porque de otra forma incluso cuando le pongo la capota arriba lo veo medio 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 feo le digo la verdad no les miento esto es un serie 4 el m 440 y por la parte de atrás como pueden ver es bastante simple porque incluso hay varios componentes aquí que son totalmente falsos por ejemplo estas salidas de aire estos spoilers que están ahí de adorno porque eso no tiene nada que ver son totalmente falsos se los garantizo yo no hay otra cosa las salidas de aire si son de verdad lo que pasa que son las salidas grandísimas que te pareciera que el auto va a reventar pero no es así porque este auto también tiene limitaciones no a pesar de que es un auto maravilloso muy lindo mucha presencia ayer andando en él me di cuenta que mucha gente lo mira mucha gente le encanta no fíjense bien las terminaciones desde la parte que atrás cuando se escapó completo esto queda totalmente lo han hecho de una manera que queda elegante no impide en nada la aerodinámica del auto porque este auto de aquí hacia atrás es bastante planito como pueden ver y esto le da una belleza ok esto le da una pequeña belleza si se fijan acá cuando se abre la puerta sale este pequeño brazo que es el que me ayuda a mí ahora cuando me siente a ponerme cinturón fácil porque si no sería muy complicado por el cinturón les quiero mostrar acá están los botones de subir y bajar las ventanas pero este botón sube y baja todas las ventanas de una sola y por supuesto la cámara que tenía grabando se fue al piso porque como lo bajé pues eso lo que sucede pero bueno miren ustedes acá en la puerta estas terminaciones de esta costura que tenemos acá este le llaman el color un perlado medio amarillito pero muy muy clarito pero me gusta me preocupa un poquito que que los pantalones azules estos de mezclilla pueden manchar estos asientos porque me ha pasado ya con otros autos y poner esta cámara otra vez en su lugar para continuar el recorrido ahora cuando yo cierre la puerta se van a dar cuenta lo que les dije yo de este brazo que sale para facilitar lo que es la puesta el cinturón de seguridad vale aquí lo tenemos mire que súper fácil no me lo voy a poner todavía porque todavía no me voy a mover pero les quería mostrar eso miren acá fíjense bien aquí lo que es todo el volante m de este lado tenemos solamente lo que es el cruz control y de este lado tenemos todos los controles que son bluetooth audio subir y bajar el volumen etcétera la pantalla central es toda digital ok si yo cambio los modos de manejo ah Antes de empezar a hablar un poquito del motor, yo les quiero mostrar esto que tenemos acá, son unas subidas hidráulicas, pero miren lo delicado que la hicieron, díganme si todos los autos no pudieran hacer algo parecido, aquí en cada esquina, porque hay algunos que lo ponen por acá, no, no, ni siquiera están en el medio, no estorban, son elegantes, por favor piensen un poquito en eso a la hora de diseñar, ok? Hay varias cosas que me gustan de este motor, ustedes saben que es el mismo motor que tenemos nosotros en el Supra y cuando se lo ponen al Supra es porque es un motor poderoso y quieren que tú sientas el poder, ¿verdad? Este auto es un poco mucho más grande que el Supra, sin embargo lo siguieron mantuviendo aquí, lo que no me gusta es que cuando estás manejando y lo pones en Sport, un poco el sonido ese que sale es sonido falso, han amplificado el sonido, me parece horrible cuando hacen eso, miren las barras que tenemos acá para darle un poco de rigidez a todo lo que es el espacio aquí abajo del motor, porque aunque no lo crean, el motor es rápido, usted viene que yo cuando lo piso, lo piso y si tengo que maltratarlo un poquito, lo maltrato un poquito, aunque no tengo donde hacerlo, me gustaría de verdad un poco más de tener donde hacer ese tipo de maniobra y ese tipo de aceleraciones, espero que estos caminos remotos que voy yo, que están súper vacíos, pues ahí es donde lo hago. Esto es 6 cilindros en línea Performance M con un turbo cargador, 389 caballos de fuerza, 369 libras-pie de torsión, la transmisión es automática de 8 velocidades, pero entre el motor y la transmisión hay un alternador de 48 voltios, lo que le da el arranque, la salida como instantánea, como si fuera un mini híbrido, aquí tenemos ese tipo de motor eléctrico metido en el medio, que ya lo he visto ya en otras marcas, en otros modelos también algo parecido, y eso lo ayuda demasiado, eso le da un desempeño increíble a este auto. ¡Gracias! O sea, ese es el modo Sport, Comfort, Eco, azulito por supuesto, adaptativo y auto. No sé lo que hace el auto, tengo que mirar esa configuración cuál es. Ok, lo voy a dejar otra vez en el modo Sport, que es el modo que yo siempre manejo. Fíjense las paletas que tenemos acá detrás del volante y el volante por supuesto pequeñito, con buen grosor. A la mano izquierda son las luces, solamente tenemos un botón que pone todo automático, que está bien bien grande el botón, el resto son para configurar la manual y la intensidad. Fíjense, ahí es donde poner copas en las puertas, acá no voy a poner porque tengo ya mi llave, lo que estoy grabando con esa grabadora, pero ahí en la puerta se pueden fijar bien. Ok, tenemos la facilidad, la gente que son como digo yo, piernas largas, tenemos esto acá, que les facilita mucho la comodidad de la pierna. Fíjense que la pierna descansa hasta la parte de atrás. Yo no necesito tener todo así porque yo no soy tan bajito yo creo. Acá está el botón para abrir atrás el maletero. El maletero no es muy grande porque recuerden que estamos en un convertible y cuando andas en un convertible pierdes prácticamente la mitad del maletero. Hay un cargador inalámbrico aquí para la parte de adentro y conectores de USB, que tengo uno solo, es USB-C, no es el USB nuevo. El maletero, para que vean, esta es la maleta mía donde tengo los equipos. Esta pieza está abajo porque el descapotable ahora está abierto, si no, si tú abres esto, ya no baja el descapotable. Pero el espacio aquí en la parte de adelante es un poco más grande, pero la maleta cabe, pero no hay mucho espacio en el maletero. No importa, este auto no es para tener un montón de espacio en el maletero. Fíjense acá, esta es una imitación de fibra de carbono y aquí, déjame ver cómo se los puedo mostrar, atrás de mí, ahora es verano, ahora no hace falta, pero esto es calefacción, como estamos en un convertible, pues si el frío te ataca seriamente, pues ahí tienes un poco de calefacción en la cabeza y en algunas versiones, incluso yo he visto bocinas, acá no es el caso, no tenemos las bocinas. Calefacción para los dos asientos. Esto sube y baja el techo. ¿Qué pasa si yo subo y bajo el techo con la cámara puesta ahí? Está la cámara atrás de puesta. ¿Se irá a caer o no? Ok, vamos a abrirlo. No le pasó nada a la cámara. Yo pensé que le iba a pasar algo a la cámara. Uh, ahora sí. Parece que se cayó una cámara. Pero fíjense ustedes. Cuando suena, es que ya está el proceso completo. Voy a subir las ventanas otra vez. Continúo aquí. Ya vieron el techo cómo funciona. Esto es para el parqueo. Los modos de manejo. Sport, confort, eco, adaptativo. Acá encendemos el auto. Esta cámara, si pueden ver, me da varios lugares. Yo no sé, yo estoy seguro que lo pueden ver con... Estoy seguro que lo puedo ver con... No sé, yo estoy seguro que lo puedo ver con... Ayer cuando andaba en el auto, incluso me paré en un par de luces donde la gente se paraba aquí y se acercaban a mirarlo, me pedían permiso por supuesto y lo miraban porque la verdad que el interior es precioso. La combinación de colores, la combinación de materiales, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece súper, súper, súper fabuloso. El espacio atrás no es tan claustrofóbico como en otros autos convertibles o autos así medio deportivos que yo he manejado, Coupé, que no tiene espacio para nada. Aquí sí tienes un poquito de espacio y yo les voy a demostrar ahora. Estuve buscando información y no estoy seguro qué es lo que pasa con el peso cuando el auto es convertible, descapotable como este, pero la distribución de peso aquí es 50 y 50 a menos que el descapotable cambie eso en algo. Yo no pude encontrar esa información para decírselo a ustedes. Pero aquí pueden ver que no es alto, la parte de abajo está bastante pegada a la tierra. Estos son rines de 19 pulgadas. Como pueden ver acá tenemos estos calipers rojos, cuatro pistones, frenos ventilados y los rines me gustan, me gusta el diseño que tiene, muy bonito. No hay mucho diseño en lo que es el captador de luz, son todas líneas bastante controladas, ¿vale? No han hecho una gran cosa, aparte que sea aquí, solamente en la parte de abajo que le dieron a este captador de luz un poquito de profundidad. Acá tenemos la cámara, luz, las entradas a la puerta aquí son totalmente sin llave porque tengo la llave ahora en este momento en el bolsillo. Y como pueden ver, como les dije, aquí en la parte de atrás no hay ese gran diseño, pero bueno, es una cola grande que tiene ahí con un pequeño alerón que es parte del capó. Aquí en el volante, si pueden fijarse, tenemos calefacción, el botón está aquí en el centro y miren el diseño, la M en la parte de abajo. Han hecho algo lindo con lo que es el volante, se siente que baja en un carro de carrera. En el centro está el control, lo que llamo yo el control, la base central de todo, con el mapa, navegación, comunicación, lo que es radio y todo lo demás y es básicamente eso. Esta pantalla también es Touch y tiene Apple CarPlay inalámbrico que está conectado a este momento, tiene Android Auto, por supuesto, y yo creo que ya vamos a manejar para que ustedes sientan un poquito lo que es el desempeño de este auto, que es lo que queremos ver en sí nosotros ahora, ¿verdad? Vamos a darle una pequeña... aceleración para sentir lo que es el desempeño del auto. El control del aire acondicionado lo tengo ahora puesto en High porque incluso con el techo abierto y el aire acondicionado soplando bastante, yo me siento fresquecito, no me siento con mucho calor y ya hay calor porque estaba sudando un poquito yo allá afuera parado. Si lo tengo a la izquierda, ya voy en modo manual y me permite entonces llevarlo con las paletas. 8 velocidades y acelera bastante, tiene buena fuerza. Se siente súper rico cuando estás en un auto abierto como este, te está dando el aire, te dará la cosa como que fueran en una moto. Ustedes saben que este auto tiene también Launch Control y hay que estar totalmente parado para lograrlo. Qué fuerza, qué aceleración. Por eso lo traje aquí, porque si me lo llevo allá a la playa donde estoy haciendo los saltos para que se queden contentos la gente que protesta porque vengo al estudio, pero es que allá no puedo hacer, allá no puedo hacer eso. Esto solamente se puede hacer aquí y porque ven que tengo una carretera vacía frente a mí. Bueno, cuando lo pueden ver, porque esta cámara que tengo atrás como que se fue a la mierda cuando lo aceleré. Vamos a darle un acelerón más y después arreglamos la cámara porque como que se lo merece. Aparte el sonido, el sonido, las sensaciones de ensueño. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No he podido encontrar un mount donde esta cámara se quede totalmente dura. Cuando yo acelero siempre, estos mounts son una basura. No puedo encontrar un buen mount que tú la asegures aquí, no se vaya. Ponla un poquito inclinada hacia adelante, abrirlo un poquito más a la altura a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Bes! ¡Ah! Si se fijan aquí, cuando tú entras, bueno, pues tienes buen espacio, miren, el asiento se corre hacia la parte de adelante con este pequeño manubrio que tenemos aquí, lo alas y él se va totalmente hacia la parte de adelante. Cuando lo alas de vuelta, ok, él toma su posición, espero que no me aplaste, yo lo dejo en una posición que la persona de adelante va súper cómoda, pero yo aquí atrás, ve, ahí paro, me quedé este poquito espacio aquí a mí en las piernas, que no está nada mal y eso me gusta porque no te sientes tan claustrofórico, incluso, esto es seguro que la persona de adelante, si no es gordita, tiene súper, súper espacio para poner cosas. Dos lugares acá tenemos para poner copas, acá meten los enganches de los asientos de bebé, dos conectores de USB-C en la parte de abajo y los controles del aire, aquí tenemos, ustedes ven las salidas del aire que tenemos. La terminación, bueno, tenemos bocina, Harman Kardon también en la parte de atrás y un lugar donde poner ahí algunas copas, los cabezales, miren, ahí lo tienen. En modelos que no son convertibles, si bajamos acá, automáticamente tenemos otra puerta donde hay una entrada para si tienes unos esquí o si tienes un rifle muy largo, sale por ahí, tiene que ser algo largo, si no, por ahí no entra y sé cuando digo rifles se quedan como, aquí es así, aquí es así, es normal, relájense, no pasa nada, ok, y este es el espacio atrás. Los materiales también, también, los materiales no tienen ningún tipo de problema, sobrecitos aquí atrás, tipo bikini, donde guardar cosas y cuando es este tipo de material, pues saben que así cae basura, la basura cae al piso. Para salir, lo tiramos hacia adelante y él vuelve a tomar su posición y la salida de aquí es súper fácil. Ok, es un momento bueno para la salida. Vamos suave ahora, vamos como personas decentes. Es que el sonido, el sonido incluso como personas decentes, es un sonido medio contagioso, ¿verdad? Difícil de controlar, pero muy, muy difícil de controlar. Vamos a hablar un poquito aquí adentro de la comodidad del asiento. Estos asientos son asientos, estos no son asientos M, hay una versión que sí tienen los asientos M, que son mucho más, que aguantan mucho más los laterales. Eso lo vieron en el otro auto que hice yo anterior a este, que se podía apreciar de verdad mucho, mucho, mucho lo que es el desempeño de un auto como este. Sin embargo, la visibilidad, la sensación de que vas en este auto 440i, bien W, M, se siente rico, se siente rico. No hay forma de decir que no se siente rico porque la verdad se siente, se siente súper bueno. El sistema de sonido Harman Kardon, acá en la parte de adentro tengo un conector más de USB. No es muy profunda la gaveta, pero como les digo, cuando tú sales con este auto, no es para ir a hacer una compra gigantesca, ni para cargar incluso a mucha gente, porque la gente que tú llevas acá siempre va a ser un pasajero cuando más. Cuando invitas a alguien, pues serían uno o dos más en la parte de atrás, pero nunca es para ir lleno de gente acá. La posición de manejo te sientes que bajita, ves el capó muy, muy, muy largo ahí frente a ti. Estoy buscando la oportunidad a ver si logramos meterle otro acelerón más, pero bueno, no, no queremos problema. Ya lo hicimos y salió bien, así que para qué crear problema. Acá tenemos un botón, ok, verde, que activa todos los sensores que tenemos en la parte de adelante del auto, que son unos cuantos. Este tipo de auto, les juro la verdad, que me gusta mucho más llevarlo en el modo automático de verdad, y no poner el modo manual con las paletas, porque todavía no le acabo de coger el gusto a las paletas detrás del volante en ningún auto. En ninguno, en ninguno. Yo prefiero o manual, sincrónico o automático. Esto aquí, como no lo hago frecuentemente, pues no estoy acostumbrado. Eso es todo. Aquí en la parte de abajo les voy a dejar esto que dice Nactoy, es una cuenta de Instagram, se la ha venido mencionando ya creo que por dos meses seguido, es la cuenta del jurado de Estados Unidos y Canadá. Ese jurado, ahí escogemos el auto del año, el truck y el SUV del año, y yo soy el que lleva la cuenta de Instagram. Entonces si la siguen, me están apoyando a mí, porque la quiero llevar bien, y ya casi va a tener 10.000 seguidores. O sea que se lo agradezco en el alma, porque de verdad que la han seguido. No olviden de suscribirse aquí a mi canal de YouTube, si no están suscritos, porque van a estar suscritos a un canal, como no es para echarme el flore yo, pero yo creo que yo tengo uno de los mejores canales a los que tú te puedas suscribir de auto. Y no se lo voy a mandar a decir con nadie, esa es la pura verdad. Suscríbete y dale a la campanita para que vean. Pues ahí lo tuvieron, el BMW M440i, descapotable, convertible, desde 54.000 dólares. Este modelo que estoy manejando yo, 66.000 dólares. Miren qué bonito el logo del BMW, miren el pequeño alerón del que yo le hablé, es que está aquí en la parte de arriba, y pues nada, yo creo que es un auto que a mí me gusta, divertidísimo de manejar, el que se lo pueda comprar, yo se lo recomiendo, creo que lo puede hacer un lease vía aquí en Miami, desde 440 dólares al mes, dando un poco de dinero de entrada, por supuesto. Si quieres un BMW y no lo quieres nuevo, entonces sí me avisa que yo te digo dónde comprarlo, y no te gastas tanto dinero. Yo creo que el punto G, ok, el punto G para comprar un auto es cuando el auto tiene dos y medio, tres años, que ya perdió todo ese valor de salida, todavía tiene bajito kilómetro, bajita las millas, y si tiene un Carfax limpio, y si tiene un solo dueño, mejor todavía, te compras un gran auto y te ahorras un montón de plata. Y yo te puedo decir dónde comprártelo. Nos vemos en la próxima, al Vázquez TV en Instagram, al Vázquez TV en TikTok. No se olviden de suscribirse y le dan like al video. ¡Suscríbete!